Lectura del libro del profeta Jeremías Mis ojos derraman lágrimas día y noche No puedo dejar de llorar Porque mi hija virgen Mi pueblo precioso Ha sido derribada y yace herida de muerte Si salgo al campo Veo los cuerpos masacrados por el enemigo Si camino por las calles de la ciudad Veo gente muerta por el hambre Los profetas y los sacerdotes Continúan con su trabajo Pero no saben lo que hacen Señor ¿Has rechazado por completo a Judá? ¿Verdaderamente odias a Jerusalén? ¿Por qué nos has herido sin la menor esperanza de recuperarnos? Esperábamos paz Pero la paz no llegó Esperábamos un tiempo de sanidad Pero sólo encontramos terror Señor Señor Confesamos nuestra maldad Y también la de nuestros antepasados Todos hemos pecado contra Ti Por el honor de Tu fama, Señor No nos abandones No deshonres Tu propio trono glorioso Por favor, recuérdanos Y no rompas Tu pacto con nosotros ¿Puede alguno de los inútiles dioses ajenos enviarnos lluvia? ¿O acaso cae del cielo por sí misma? No Tú eres el único Oh Señor Oh Señor Nuestro Dios Solo Tú puedes hacer tales cosas Entonces Esperaremos que nos ayudes Libranos Señor Por el honor de Tu nombre No recuerdes contra nosotros Las culpas de nuestros padres Que Tu compasión nos alcance pronto Pues estamos agotados Libranos Señor Por el honor de Tu nombre Socorrenos Dios Salvador nuestro Por el honor de Tu nombre Libranos y perdona nuestros pecados A causa de Tu nombre Libranos Señor Por el honor de Tu nombre Llegue a Tu presencia El gemido del cautivo Con Tu brazo poderoso Salva a los condenados a muerte Mientras nosotros Pueblo Tuyo Ovejas de Tu rebaño Te daremos gracias siempre Contaremos Tus alabanzas De generación en generación Libranos Señor Por el honor de Tu nombre Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús Despidió a la multitud Y volvió a la casa Sus discípulos Se le acercaron diciendo Explícanos la parábola De la cizaña del campo Él respondió El que siembra la buena semilla Es el hijo del hombre El campo es el mundo Y la buena semilla Son los hijos del reino La cizaña Son los hijos del maligno Y el enemigo Que la siembra Es el diablo La ciega El fin del mundo Y los cegadores Son ángeles Así como se recoge La cizaña Y se quema en el fuego Así será el fin del mundo El hijo del hombre Enviará a sus ángeles Que recogerán De su reino Los escándalos Y a los Obradores de iniquidad Y los arrojarán Al horno de fuego Donde habrá llanto Y rechinar de dientes Y los justos Brillarán como el sol En el reino de su padre El que tenga oídos Escuche Donde Si Ellas